Ingrid, feliz tarde para ti, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí y de saber que hay tanta gente conectada desde un lugar tan lejano, ¿no? La tecnología es, no sé, mi abruma desde el estómago. Bueno, la abruma, me contaba que no tiene WhatsApp, ¿no? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Sí, 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 se puede. Se puede. Qué bueno, esa pregunta estaba fuera del guión, porque ya la mente con Ingrid y queremos hablar de ella, de su decisión, digamos, de ser diseñadora, de su relación con la academia y lo que ahora está pasando en su vida, de los noes, pero teníamos que hacerles esta pregunta a Ingrid. Hoy en Campus Conecta van a estar a tener seis voces distintas, desde el diseño, desde la música, desde las artes visuales, todas son voces inspiradoras, pero también aspiracionales. Me gusta lo que dijo Jordi, de que se puede vivir dignamente de lo que les apasiona. Y esta es la primera de esas voces, que es la de Ingrid Picañol. Ingrid, vamos a tu infancia. ¿Qué cosas te estimulaban, te motivaban, con qué jugabas? Yo, por ejemplo, quería ser piloto. ¿Tú qué querías ser de chiquita, de pequeña? Pues, quería ser siempre muchas cosas, que a mí me lleva todo el tiempo. Y esto es una pregunta que nunca me han hecho, me hace especial ilusión. Sí, sí, desde Mujer del Tiempo, de Terenoticias. ¿Qué te haces ahora de por qué? Bueno, sí, sí, muchas cosas, muchas cosas distintas y sigo siendo así. Sigo teniendo siempre esta sensación de que quiero aprender más cosas y quiero hacer más cosas a partir del diseño, que es una cosa que me gusta. Pero algo que siempre hacía es que cuando me daban una paga muy pequeñita, semanal, yo la iba guardando y cuando tenía algo suficientemente digno para ir a comprarme algo, iba a la pepelería. Y me compraba carpetas o libretas, pero no para dibujar, sino como objeto. Era algo que el tema del papel, el objeto, y tenía muchos archivadores y cosas, pero nada que archivar, ¿eh? Pero el contenedor estaba listo. Sí, sí, sí. Y esto siempre, siempre, no sé. Pero bueno, me dura, me dura esta sed de querer, tenemos una expresión en catalán que se llama tastar ulletas, y es como de probar diferentes ollas, ¿no? En un buffet de comida, pues, soy bastante así, me aburro muy fácilmente y siempre me excita más el empezar algo nuevo que la comodidad de hacer cosas que es que controlo. ¿Puedo entender? Además, porque te generó un poco de interés mi libreta. Sí. Porque yo les confieso que, ok, el equipo montó una escaleta, pues, en Word, etcétera, yo, pues, y mi libreta escrita en mis notas, y ahí les miraba, y yo decía, ah, está viendo esa pregunta de arena. No, 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 le interesaba el objeto, le interesaba seguramente el mapa mental que estaba haciendo. Pensaba, tengo que checar una foto de eso, o la recuerdo. La vamos a hacer, se les prometemos que la haré. Y en esa búsqueda y en esa exploración y en esa colección de contenedores, ¿qué decisiones empiezas a tomar de cara a lo que hoy eres, que es una diseñadora con un reconocimiento internacional muy potente, que trabaja con algunas de las mejores organizaciones, con algunas de las empresas de perfumes más reconocidas? ¿Cómo fueron los espacios siguientes de sus decisiones? Claro, ya unos cuantos años que... Claro, de la papelería, madre mía. De la papelería, pues, me estudié bachillerato artístico porque sabía que quería hacer algo creativo, ¿no? En la especialización, en lugar de tecnológico, humanidades, o lo que sea, decidí artístico para poder conocer las ramas que podía decidir, ¿no? Y allí, pues, me interesé por la fotografía inicialmente y me puse a estudiar fotografía aquí en Barcelona y una vez, el último trabajo que nos encargaron fue diseñarnos nuestras tarjetas de visita, como esta falsa creencia de que te voy a educar, Sí, de que te salgas a la calle y ya eres eso, ¿no? Que no es así. Y me lo pasé tan bien haciendo la tarjeta que dije, uy, esto es una revelación, esto es que me equivoco, no me he equivocado, pero creo que me lo he pasado demasiado bien ir allí, me puse a estudiar diseño gráfico y al cabo de un año y medio, la carrera duraba tres años, pues, un estudio que se llama Suki me quiso fichar, me quiso contratar, entonces, estaba entre entrar en la cocina de un estudio o seguir con los estudios y me salí de los estudios, y entré en la cocina de ese estudio, estuve dos años y medio trabajando allí hasta que me abrumé, odiaba el diseño, odiaba estar todo el día frente al ordenador, soy una persona muy social y muy... Y hace cosas tan bien, exacto, y me abrumé, y plegué y me puse a estudiar cerámica. Y dije, nunca más del diseño. Y luego, poco a poco, gente conocida de mi entorno me empezó a encargar cositas y me fui reconciliando de nuevo, ¿no? Y nada, y de aquí empezaron los encargos, primero para gente de mi entorno, con presupuestos muy pequeños, y básicamente no estaba preocupada para que eso fuera un negocio, porque me ganaba la vida lavando platos en un restaurante. Eso, mi preocupación no era cómo hacer esto que me gusta, una cosa rentable, sino en el restaurante me ganó la lavanda, ¿no? Sí, 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 sí. Y el diseño voy a ver qué, ¿no? Poco a poco. Y fue un proceso muy, 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 muy orgánico, porque me fui a trabajar en Estados Unidos, en Nueva York, con una agencia. Esto ayudó a que me reconciliara más, y de allí también estuve en México, DF, en una agencia trabajando. Y ya, y poco a poco, pues esto, siempre... Sí, más, no me preocupaba que fuese poder vivir de ello. Sonará fatal, pero yo siempre he sentido que me iba, que iba a funcionar. Sí. Yo sentía que si lo hacía bien las cosas, no podían funcionar. Entonces, me he preocupado de intentar hacerlo siempre muy, muy bien, aunque sé que las cosas nunca son perfectas, y que al cabo de unos años miras detrás y dices, uy, eso lo hubiera hecho un poco distinto, ¿no? Pero, sí, esto, no sé, es una manera muy resumida de trazar el hilo, ¿no? Me gusta. Bueno, me quedo con la frase que estabas de pronunciar, la de trazar el hilo. Porque además el hilo de la mujer que va a la papelería, que luego encuentra con una tarjeta, para ella es como una revelación, que descubre que eso es lo que le gusta, que luego va orgida, la manualidad, etcétera. Y que hoy, por ejemplo, los proyectos que estuvimos viendo que has hecho, por ejemplo, las cartas de restaurante, o pues has vuelto al papel, además, con mucha consistencia. Pensando en las audiencias que nos están acompañando, Ingrid, seguramente son muchos jóvenes de Europa y América que están tomando decisiones sobre su camino. Quizás los mensajes como confían, sucederá. ¿Qué les dirías a él con base de su experiencia? Bueno, no diría tanto confía, sucederá, porque yo siento que solamente trabajando mucho sucede. No sé si es de la vieja escuela o qué, hablando de escuelas, pero sí que yo he estado muy obsesionada en trabajar mucho, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero he sido siempre muy persistente, persistir, 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 y mientras estoy trabajando, escuchar una charla de alguien, quedarme con aquello que me interesa, aquello que no, reflexionar sobre cuál quiero que sea mi discurso, o cómo lo veo yo, o sea, yo lo que, para mí, uno de las cosas que creo, he estado siendo docente, y muchos de los estudiantes eran de Latinoamérica también, y a veces he tenido la sensación que había una excesiva preocupación por la nota, y no tanto por la ambición, es una palabra muy fea, pero no había tanta preocupación para llegar lo más lejos que se pueda, ¿no? Había una preocupación más por la nota que por el... Para comprender exactamente el proyecto y para ver lo que se hace de... Yo salía de trabajar y volvía al ordenador a mirar referentes, a mirar cosas, iba a la librería, aunque no pudiera comprar cosas, para mirarlas, para tocarlas, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque cada año hay miles de personas que se gradúan, ¿no? Y el título es algo, pues, que con un poquito de esfuerzo puedes... Creo que es más esfuerzo económico que el esfuerzo de salir a ir, ¿no? Y yo lo que recomiendo es equilibrar esto de la nota con la sed personal, realmente, de eso, porque hoy en día lo que vemos es que, bueno, por esta disciplina en concreto, no te abren las puertas en un estudio por haber tenido un título, sino para tenerlo acompañado de un portfolio, no de una... Sí, de tu persona y de tu aportación, porque hay mucha gente dedicándose o intentando dedicarse a esto. Somos muchos. Levantas una piedra y... Y brotas. Sí, sí. Me gustó, además, como reconociste ahora en un punto muy bonito, pues, que al tiempo que te dedicabas, tu diseñadora, pues, trabajabas lavando platos para financiarte, pero que además te fuiste al extranjero, y tú dices que es como una carrera donde no ha habido miedo a remangarse para sacarla adelante. Cero, cero, cero. De hecho, en Nueva York me pagaban 15 dólares al día y me daba para una dieta al día y un billete de metro. El otro tenía que saltar. O camino o salto. No, tenía que colarme y no pagar el metro, porque 15 dólares al día no vayas, no haces nada, ¿no? Y yo, pues, decidí hacerlo, ¿no? Y quizás mucha gente diría, jamás. Sí, claro. Y por eso, que es tener la sed de hacer las cosas. Y quien tiene el ímpetu y la curiosidad y la necesidad casi de hacerlo, sí, sí, sí. ¿Sabes que me hiciste recordar una época en que vivía en París? Y también creo que, no sé si llegaba a los 15 euros al día. Así que, bueno, lo que hacía era que caminaba muchísimo, con eso me ahorraba los tickets, para tener, bueno, un euro más, para ver un poco dónde pagábamos alquiler, etcétera. Pero yo jamás me arrepentiré, Ingrid, del apoyo y de esa experiencia que tú estuvieras viví en París. ¿Te arrepientes de la experiencia de haber trabajado en Nueva York? Ah, no, no, no. Cero, cero. Cero, cero. Es más, creo que hay un momento en la vida que lo tienes que hacer. O sea, si lo quieres hacer, hay un momento. Luego ya cuesta más. Sí. Depende, ¿no? Ahora mismo me costaría más. Pero sí, hay un momento en el que es, si lo quieres hacer, ahora es el momento. Y ese era lo que aún no tenía muchos clientes, no tenía familia, no tenía y tengo los papás sanos, por lo que una puede permitirse la aventura. Qué guachísimo. Seguramente mucha de la gente que nos está viendo, Ingrid, está justamente pensando en esa aventura. Y la pregunta es, ¿será que me voy a Barcelona? ¿Será que es Barcelona la ciudad en la que debo irme a buscar qué estudiar? ¿En la ciudad en la que van a cobrar este tejido creativo para construir mi carrera? ¿Qué le dirías a los que nos están viendo? ¿Por qué Barcelona es o no un buen lugar para irse a estudiar y construir una carrera en el ámbito creativo y cultural? No tengo una imagen muy grande del mundo a nivel de escuelas. Sí. Pero yo tengo la sensación que hay muy buenas escuelas aquí. Sí. Hay muy buenos estudios. Sí. Y es una ciudad, no sé si asequible en comparación a otras, pero sí que es asequible en nivel de dimensión. Sí. En una visita, porque vas a todas partes, está el mar. Y sobre todo hablamos el mismo idioma, ¿no? Que esto es algo que para mí era una barrera. En Nueva York me fui y ni hablaba inglés. O sea, fue un mes madre, ¿no? Cuando llegué a París, pensé que hablaba paréntesis hasta que tuve que pedir la primer paquete de pan y dije, wow, ¿cómo voy a esto? No, pero es que en París son muy estrictos. Bueno, también, digamos, fortifica el carácter, creo, luego, te ayuda. Aquí no somos tan estrictos como en París. Nos perdonará. Y creo que los que te están viendo, ¿qué instituciones de educación formal y no formal, y cuando te propongo que les sugieras cosas no formales, es, por ejemplo, residentes artísticas, venirse a cursos de verano, a lo mejor aplicar una pasantía en un estudio para pasar una temporada. ¿Qué les dirías? ¿Qué opciones de formación formal y no formal hay en Barcelona para quienes te están viendo? Dicen, yo quiero seguir una carrera como la de Ingrid, dice, directora creativa, diseñadora, ¿qué les dirías? Pues no tengo la respuesta. Porque ya te digo, estoy un poco out del panorama académico. Pero en mi experiencia, como más he aprendido, ha sido entrando en hacer prácticas, entrando en la cocina, en, vale, a ver, ¿cómo se hace esto aquí? Más que en escuelas. Pero bueno, sé de gente que está saliendo de BAU, estudiantes que salen porque escriben para hacer prácticas, y tienen porfolios muy buenos. Y Elena también, y Elizabeth también, sí, yo creo que hay una oferta muy buena, pero entrar en la cocina es que es un choque, ¿no? Ya directamente de lo que tú te imaginabas con lo que es. Y a veces sirve para darte cuenta de que te equivocaste, ¿no? Que no quieres trabajar de eso. O a veces sirve para decir, vale, todo eso que aprendí, así es como lo puedo utilizar en la vida real. Seguramente a partir de esta conversación habrá algunos que van a escribir. Te van a decir, hola, te encuentras, Ingrid, quiero enviarte mi portafolio. Pero cuéntanos un poco lo que hace tu estudio, con qué clientes trabajan, qué tipo de proyectos son los que llevan, para que se animen a perfilarte como posible lugar. Vale. Pues hacemos proyectos de branding principalmente, sobre todo para proyectos o marcas que no son, o sea, a ver cómo lo digo, que no son servicios creativos, o sea, a ver si los, es que es muy diverso lo que tenemos, ¿eh? Pero sí, proyectos de branding, de creación de marca, y cuanto más grande sea el árbol, de necesidades de comunicación, mejor. Es decir, la mayoría de los clientes que tenemos tienen productos, por lo que requieren packaging, ¿no? Sí, esos productos necesitan ser fotografiados para ser mostrados. Sí. Y esos productos necesitan un entorno online para ser vendidos en la web, necesitan un entorno de Instagram para ser, bueno. Entonces, la mayoría de proyectos son creaciones de marca a nivel muy holístico, 360 grados. Y sí, básicamente esto, sí, y esto, claro, engloba tanto branding, packaging, diseño web, dirección de arte en fotografía y vídeo, y ya por eso, muchas teclas. Y esto es lo divertido, recuperando lo de las tabellitas, a mí me gusta que sea así. ¿Y a quién prefiere? ¿Solo hacemos web, no? ¿O solo hacemos editorial? A mí me gusta que sea muy diverso. En el fondo sigue siendo esa pequeñita, que coleccionaba carpetas, que le gustaba ir testeando y probando, bueno, quizás en el fondo puede que siga siendo aquello que quería ser piloto de avión. Para quienes estén interesados en saber más de Ingrid y poder además conectarse con ella y además verla como un referente aspiracional, en las redes de Conexiones Creativas hemos estado conectándonos con su Instagram, y si no, con el mayor de los gustos les daremos su información. Ella es Ingrid Picagnol, estudio. Seguramente además nuestros compañeros les han mostrado un poco la página web de Ingrid, y del tipo de cosas que hacen, entonces pues han ido viendo el tipo de proyectos que esta mujer lidera para que se inspiren en Ingrid. Ingrid, una pregunta final que le haría a todos los que están hoy. Los noes, porque muchos de los que nos están viendo dicen, pues que yo quiero eso, quieren irme a Barcelona, pero mi familia no está de acuerdo con mi decisión, cree que ser diseñador no es una carrera, que va a morir de hambre, no está dispuesto a apoyarme en irme a Barcelona. ¿Cuántos noes recibiste en momentos críticos de tu vida? ¿Y cómo, digamos, afrontaste esos momentos en tu familia, etcétera? Mi familia siempre ha sido muy abierta en ese sentido y me han apoyado en lo que decidiera. El primer no fue que yo, tras el bachillerato artístico, quería hacer cine, pero tenía una nota muy mala y entonces no entré y por eso me fui a fotografía. Y creo que el más importante fue el de Nueva York, no de Nueva York, porque yo iba, yo no me quería ir de Nueva York, pero estuve allí con pisado de turista intentando que los dos estudios en los que estuve me tramitaran la visa y no lo hicieron. Y hay gente que lo puede hacer por su cuenta, pero creo que en ese entonces, no sé, hace 8 o 7 años o así, costaba 3.000 dólares y a mí me parecía una cantidad inasumible. Como te decía, como te decía, me estaba colando en el metro para... Entonces, este fue, recuerdo, me pasé el vuelo de vuelta, ese que pilotabas tú en la vida, llorando, llorando, me pedí un coctel. Ya conocía. Un coctel de vuelo. Lo vi como un fracaso, me vi como fallando el sueño americano, este sueño de ir a la gran manzana, y este fue el gran, ¿no? Entonces, unos después de eso, pues de presentarme a premios y que no ganara, y hasta pocos otros más, sí. Qué bueno. Pues, Ingrid, gracias por estar aquí en Campus Conecta. Nos pareció muy potente empezar contigo, que es una diseñadora muy comprometida con el tema feminista, con el tema de equidad de género, y ese es un tema, además, urgente y importante en las conversaciones hoy. En América Latina tenemos un tema de cultura patriarcal muy fuerte, pues con la que también darnos buenos golpes de necesidad siquiera necesaria su presencia. Una mujer muy potente, absolutamente admirable, que ha recibido noves, el desavuelo, etcétera, pero que finalmente está aquí reivindicando esos deseos. Ingrid, muchas gracias por estar con nosotros, por ser la primera invitada a estar en Campus Conecta. No sé, ¿qué más me gustaría decirle a esos jóvenes que te están viendo? Y ya luego le daremos paso a mi compañero currado. Pues nada, que miren mucho, que busquen muchos referentes del diseño y también de fuera del diseño para encontrar otros caminos a las, sí, que los llevan a otras soluciones, ¿no? Porque si no, todo se ve muy homogéneo, no sé cómo, pero nada, que siempre, para los exigentes, es decirles que siempre este proyecto va a poder estar mejor. En un momento es lo que tienes que decir hasta aquí. He llegado hoy, es lo mejor que podría dar hoy. Y ya está, ahí no pasa nada y de todo se aprende. Ingrid, muchas gracias. Nosotros estuvimos en el mercado en Barcelona conversando contigo. Esperamos que ya hagas parte de esta red, más en el año de Campus Conecta y de 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 Conecta. Y gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, pues, que esta mujer los inspire muchísimo.